Él va a hablar hoy sobre reflexiones de un médico de cabecera, el viaje de la medicina desde el siglo XX al siglo XXI, hará un repaso. Y por decir algo que es licenciado en medicina y cirugía por la Facultad de la Universidad de Valencia. Y le vamos a dar un fuerte aplauso. Pues muchas gracias Isabel. Este aplauso me compromete más, porque normalmente los aplausos es al final. Eso significa que ya me lo ponen ustedes de ICIPI y tendré que exportarme para que hoy saque de mí lo mejor que tenga para pasar este rato con los clientes. Estoy muy contento de estar aquí por tercera vez. Digo por tercera porque la primera fue una vez fallida, porque tuvimos la desgracia de que una señora tuvo una hipotemia. Tuvimos que hacer, además de conferenciante, asistirla de médico. Y bueno, tuvimos que repetir. Y espero ser que la señora está bien afortunadamente. Y en esta segunda vez que vengo a estar con las personas de la sala de Alejandría, pues además tiene una satisfacción especial porque hoy, según decía Isabel, hoy yo soy el conferenciante número 100. Con lo cual, pues es también una seméride y siempre está bien señalado, que no se sienta señalado por algunas circunstancias como esta. Quiero que antes que nada felicitar a Rafael Domene, que fue el ponente anterior la semana pasada. Lo pasamos muy bien escuchando todo su periplo profesional y musical. Y hoy, pues de la música a la medicina de Rafael. Cuando me dijo Isabel, hacía tiempo, que tenía que hablar otra vez aquí, pues no sabía exactamente de qué hablar. Yo soy médico de pueblo, médico de familia, médico de cabecera, aunque Beliol no es un pueblo, sino que es una gran ciudad. Pero me siento en ese territorio muy a gusto porque sé que es lo que he hecho, es lo que he estudiado, es lo que he aprendido. Y es en lo que después de 40 años me manejo mal que bien, pero bueno, con eso me he ganado la vida, con eso he podido criar junto con mi mujer a mis hijas. Y decir de qué hablar, pues yo no voy a hablar de grandes cuestiones de especialista, porque no lo soy, pero sí que puedo hablar de ser médico. De ser médico en la actitud de la palabra y sobre todo de ser médico cercano a los enfermos, como es el médico de familia. Y quería hablar de mis experiencias, de mis reflexiones, de mis ideas, sobre todo planteando lo que ha cambiado la medicina en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, cuando yo acabé la carrera y empecé a trabajar hasta ahora. Nunca ha cambiado tanto la medicina en tanto por tiempo, nunca. Y ahora lo vamos a ver con algunas fotos y con algunas gráficas. Es impensable. La medicina que, podíamos decir, que arrancaba en la época griega, de Galeno, Hipócrates, ha ido siempre en un territorio más allá de lo mágico y de lo esotérico que realmente de lo científico. Y en los últimos 40 años, el cambio ha sido espectacular. Aquí hoy está con nosotros un eminente oftalmólogo que sabe, seguramente, cómo era la oftalmología, porque somos compañeros de muchas familias. Cómo era la oftalmología hace 40 años y cómo es de ahora. Seguramente no tiene nada, nada que ver. O también nos acompaña hoy un eminente catedrático, Alfonso Puchades, que también sabe lo que ha pasado muchos más años, porque él es un poquito mayor que nosotros, pero solamente en edad. Y que sabe explicar, cómo nos podría contar también estos grandes cambios de la medicina. Pues bueno, vamos a hablar de eso justamente, de ese viaje de la medicina desde el siglo XX al siglo XXI. Y sobre todo, vamos a intentar hablar desde la proximidad, desde el médico del pueblo. El médico del pueblo sabe a veces curar, pero sobre todo lo que intenta es aliviar a los enfermos. En el siglo XIX, en España, en Europa y en América, en América del Norte, la medicina general era, los médicos eran los que acumulaban todo el conocimiento. Ellos sabían de todo. Y a principios del siglo XX, la profesión médica se sustentaba, sobre todo, en la medicina general. La medicina general que hacía de médico, hacía de cirujano y hacía también de hostesa, de partero, que era realmente, o de comadrón, o de comadrón. Porque en aquellos momentos, no sé si hay una dentista que aquí me acompaña, que me acompaña, muchos años, que los dentistas estaban más en el territorio de los barreros y de otros personajes, sino a todos los pueblos, que realmente de la medicina. Pues bueno, a principios del siglo XX, con esas premisas, el médico general lo hacía prácticamente todo. Y entonces, cada familia tenía su médico. Este médico era una persona importante. Una persona importante, no solamente en la familia, sino también en los pueblos, en las sociedades. Era un líder, una persona que era consejero, porque era de los pocos que podía haber estudiado, de los pocos que podía haber visto más mundo que la sociedad o la comunidad donde se encontraba. Y era un estudioso y un investigador que aprendía, sobre todo, de su práctica diaria, de su experiencia, de su investigación, y resolvía la mayor parte de los problemas. Porque en aquellos tiempos, la muerte realmente resolvía la mayoría. Porque muchas veces, con las pocas herramientas que tenían los médicos y que tenía la sociedad, apenas podían curar a muchos de los enfermos, a muchos de los niños, a muchas otras personas. Pues, en el siglo XX, aparece una nueva era. Aparece una nueva era, que es la de la especialización, la de los especialistas. Y entonces, empieza a decaer la medicina general. Está mejor visto ser especialista que ser médico general, médico de pueblo. Y entonces, aparecen las especialidades mayores. Las especialidades mayores que son la medicina interna, la cirugía, la pediatría para los niños y la obstetricia. Y ya entra, muy importante, la psiquiatría. Una parte muy importante que va a resolver o intentar resolver muchos de los males que tenemos en nuestra actualidad. La explosión tecnológica de entonces, siglo XX, de muchos adelantos, de muchas investigaciones, y junto con las dos guerras mundiales, hizo que el número de especialistas fuera el aumento. Y de hecho, durante el siglo XIX, la proporción que había entre médicos generales y especialistas era de 80 a 20. Pero el cambio, en la primera mitad del siglo XX, desde 1900 a 1950, la proporción cambió considerablemente y pasó realmente de 20 médicos generales a 80 especialistas. Pues, eso hizo que los médicos jóvenes se sintieran seducidos, y todavía no está, por esas especialidades nuevas, donde había más medios, donde había mucho más reconocimiento, y fueran dejando, en cierta medida, la medicina general. Sin embargo, esta especialización tenía sus problemas, problemas de que había un desprestigio lógico de la medicina general, eran los médicos menos valorados, eran los que realmente no tenían que formas de curarse, de poco allá de algunos remedios, por decirlo, ni a veces ni de medicinas. Esto hizo que los médicos se fueran degradando, en el sentido de que su formación y su preparación fuera menor. Se hacía una asistencia fragmentada, porque los especialistas ven trozos del cuerpo, ven rodillas, ven cabezas, ven ojos, pero es difícil que vean a todo conjunto, a la persona en su conjunto. Y esa es una situación que a mí, a lo largo de esta tarde, me gustaría recalcar, y sobre todo, incide mucho en mí. Y el problema que tenía, tanto de especialistas, era que teníamos unos postos muy elevados, que ya entonces, ya, a principios de los años 50, ya se notaban que esto no se podía sostener. Pues bien, a partir de 1950 también, los gobiernos se dieron cuenta que los médicos que salían de las facultades, con especialidades, no podían resolver realmente los problemas que tenía la sociedad, la medicina que le hacía falta a las personas. Y se precisaban a médicos que manejaran, en cierta medida, la mayor parte de la población, y que atendiera, sobre todo, la persona en su conjunto. Y entonces, en una famosa conferencia de Alma-Ata, entonces, en una conferencia de la Universidad Mundial de la Salud, se empezó a considerar otra vez al médico general como una parte trascendental, trascendental como una parte importante de la medicina en la asistencia sanitaria. Y por eso, a partir de los años 70, a partir de los años 70, es cuando se renace otra vez la figura del médico de Gareceda, cuando renace la figura del médico general, y cuando se le empieza a dar el valor que yo creo que en mi modesta opinión tiene. Pues bien, en ese momento fue cuando, después de pasar por el bachiller, y de tener una vocación, realmente, sobre todo sustentada, porque, por lo que había dicho en mi casa, en mi casa mi padre era médico, y yo creo que veíamos como mi padre me sentía a medicinar el pueblo, pueblos como Penagra, como Coló, como Tía de Campes, donde nací como Finestrat, y ahí, pues bueno, pues en ese momento decidí, en el año 74, empezar la carrera de medicina. Una carrera de medicina que yo la hice en la Facultad de Medicina de Valencia, y después en el Hospital General Universitario de Valencia también, y en el año 80, pues tuve ya mi título de amante de médico, de médico de licenciado, en medicina y cirugía. Y justamente ese título de licenciado en medicina y cirugía permite, al que lo tenemos, realizar cualquier acción médica. Cualquier acción médica. Con el título de médico que yo tengo, aunque sea médico de pueblo, yo puedo hacer cualquier acción médica. La ley me permite, desde operar unos ojos, y hacer la competencia de los dos palomares, hasta operar una tendicitis, o poner una escándola. La ley me lo permite. Pero yo creo que no me permite, no sería lógico que yo medica a hacer eso, o que los médicos generales hicieran por eso. Pero sí que quiere reconocer, en cierta medida, que con el título de médico, se está dando un título de, una acción global, una acción conjunta. Tú eres médico y tienes que atender al enfermo. Sin apellidos. Solamente médico-enfermo. La relación tan bonita que existe entre esas dos. Pues, en ese año 80, yo empecé a trabajar. Realmente, pues, me llamaba mi padre, trabajaba unos meses antes. y ya empezaron a ver cosas nuevas. La gran necesidad del médico es escarbar qué es lo que pasa dentro del cuerpo. Porque se pierde algunas especialidades, como la dermatología, y no sé si alguna más, ¿no? Hace falta mirar dentro del cuerpo para saber realmente qué es lo que está sucediendo dentro, qué es lo que está funcionando más, qué es lo que se puede arreglar. Hasta, hace poco tiempo, hasta los años 80, hasta los años 80, años 70, con la radiografía, teníamos más radiografías, y poca cosa más, las placas, o los rayos, no había nada más. A partir de los años 74, empezamos a tener máquinas como el escáner, que el escáner ya nos permite ver dentro qué es lo que pasa. Y también, un poco más tarde, aparece la resonancia, la resonancia, esa resonancia que se hacen los deportistas, los futbolistas del Madrid, se la hacen todos los días casi. Pues, la importancia de esas máquinas es que podíamos conocer dentro lo que hasta ahora era imposible. Hasta los años 80, años 70, poco podíamos conocer de algunas vísceras como el hígado o como el riñón, porque no teníamos realmente fotos de esas, de esos órganos. Junto con ello, apareció otro invento grandioso, que es el de la fibra, el de la fibra óptica, que crea en esa fibra podemos ver a través de un tubo, podemos introducir ese instrumento en el endoscopio y podemos, a través de cualquier orificio, podemos ver qué pasa dentro del cuerpo. Y además, eso ha permitido posteriormente que una gran cantidad de operaciones que antes se hacían con unas grandes cicatrices, con unas grandes aberturas del cuerpo, ahora, con pequeñas incisiones, se pueden operar las vesículas, se pueden quitar tumores del hígado, del pulmón, se pueden, incluso de cerebro, y eso permite que las intervenciones que antes tenían la gran mortalidad, ahora, afortunadamente, han disminuido mucho esa mortalidad. Y además, dos cosas que parece que no estén relacionadas con la medicina. Una es que el ordenador personal que aparece en los años 80, que es el primer IBM, la informática, la digitalización, que nos ha dado las herramientas indispensables para generar, no solamente en el campo de la medicina, sino en cualquier campo, nos ha dado las herramientas para cambiar el mundo. Porque hemos cambiado el mundo a través de un ordenador, a través de la idea digital. Y así, si faltaba algo, ya nos conformamos con tener el ordenador en el despacho o en la mesa de nuestra casa, sino que ahora tenemos el smartphone, el teléfono inteligente que hace que tengamos el mundo entero en nuestras manos. Y por tanto, la medicina también ha seguido esos grandes cambios. La idea digital, el endoscopio, saber que hay dentro de nuestro cuerpo es lo que realmente ha permitido estos grandes cambios, junto con más cosas. Pero para hoy, para bien, obviamente. Hemos mejorado muchísimo. Hemos mejorado en algo tan sencillo como es la esperanza de vida. Cuanto más vivimos, lo que más salud tenemos. En España hemos pasado en el año 91 hasta el año 2017 hemos subido la esperanza de vida en las mujeres desde 81 hasta 86 años y en los hombres desde 73 hasta 74 hasta 80 años. y que eso es un gran logro apenas 30 años. Nos hemos situado en estos momentos España está solamente por debajo de Japón en esta alta de vida. luego algo ha tenido que pasar en estos pocos años para tener ese gran cambio ese gran síntoma de calidad de vida ese gran síntoma de salud. Además de eso no solamente en la esperanza de vivir sino también que al nacer los niños nazcan niños tres niñas nazcan con salud y que no haya mortalidad. En la cabeza de muchos de ustedes serán aquellos entierros de niños recién nacidos con unas cajitas blancas las caderas blancas seguramente y se los llevaban una imagen que siempre nos ha quedado los niños que había toda la comunión ese año llevaban tristemente a Santa Cruz Blanca del recién nacido. Pues bueno hemos pasado en unos pocos años desde el año 60 de casi 40 niños que morían por cada niño a simplemente 2,6 y que 40 niños por cada niño eran muchísimos era una barbaridad y eso hemos conseguido en estos años en estos 40 50 años hemos conseguido cambiar cuidar y también algo en lo cual nos conseguimos vivir en España España es el país donde los trasplantes de cualquier tipo de órgano tienen el mayor volumen la mayor efectividad porque se implantó un sistema de la Organización Nacional de Trasplantes dirigido en su momento por el profesor el doctor Rafael Matesano que ha sido el modelo y ha permitido que gran cantidad de personas que de otra manera hubieran fallecido puedan vivir y en este caso tenemos que ahora estamos en una cifra cercana ya a los 5.300 este año en el 2018 que permiten que 5.000 personas puedan vivir gracias a la duración de la generosidad y vemos estas son las cifras que apenas desde el año 90 hemos pasado en este esta gran cantidad de trasplantes y aunque son pocos porque 5.000 para una población de 47 millones de españoles pero esto significa y nos da a entender el gran cambio en las comunicaciones el gran cambio en los sistemas políticos para generar donaciones el gran cambio que existe para que haya un hígado un riñón en las palmas y se pueda trasplantar a un niño o un adulto en Gerona y ese sistema esa organización ha permitido cambiar nuestra calidad de vida y algo que nunca pensamos pero yo soy un admirador del señor Pérez Navarro que es el director general de tráfico es el que nos quita los puntos el que nos pone las puntas el que nos va a quitar conducir menos el que nos ha hecho para bajar las tasas del alcohol es un señor catalán que hay veces cuando habla con la televisión y eso soy un admirador de este hombre porque este hombre ha hecho que bajen los accidentes mortales de tráfico de casi seis mil de casi seis mil a mil seiscientos este año pero es que no solamente son los accidentes los muertos es que cada año seguimos teniendo diez mil personas hospitalizadas graves por los accidentes de tráfico de los coches y ciento treinta mil heridos no hospitalizados son muchos muchísima gente que está enferma que se accidenta y sobre todo que se lesiona y se muere y crea un gran problema de salud pero bueno cuando viene el señor Tere Navarro y a pesar de que nos quito los puntos y que nos haga las mil martillos para que conducamos mejor creo que se merece un gran un gran homenaje y que a mí me lo estoy a hablar de preciso personalmente para mí es de las personas que más ha hecho por la salud y por la medicina de este país también otro fenómeno son los accidentes laborales todo el mundo la mayoría de las personas tienen que trabajar y hay una gran sinestralidad laboral y hemos conseguido en estos años bajar los accidentes de trabajo y el trabajo ya no mata ¿cuántas veces hemos visto personas en los andamios personas con las máquinas que han fallecido que han perdido un brazo que han perdido una pierna pues gracias al sistema político gracias a las medidas de prevención gracias a la inversión que se ha hecho en adoptar las máquinas y los sistemas de trabajo a las personas y lo al revés pues hemos conseguido bajar los accidentes mortales de trabajo y hemos bajado desde aproximadamente unos 2.000 apenas unos 600 ahora y sigo dando estas cifras quizás a lo mejor pues a lo mejor ya las conocen pero a veces las cifras nos dan la situación nos dan el énfasis de los cambios yo era un fumador que tomaba mucho hasta que tuve la suerte de que mi mujer se había bajado entonces pues ya dejé de fumar hacía muchos años y tuve la oportunidad de trabajar en el ayuntamiento en el año 89 y conseguimos que en aquel momento la organización mundial de la salud reconociera al ayuntamiento de Benidorm por la campaña que se hacía para dejar de fumar aquello que en el año 89 parecía una cosa de chiste una cosa de broma una cosa de yo se reía bueno esto de fumar esto no tenías otra cosa que hacer porque en día hay problemas tan importantes que hay y te vas a meter con los que fuman pues bueno afortunadamente el número de fumadores en España como la ley anti-tabaco que ha hecho que también nos molestáramos porque antes fumábamos en los hospitales y fumábamos en las facultades y a veces vemos imágenes de las cortes en Madrid y ven unos puros enormes fumando allí todos los políticos pues todo eso ahora es impensable ahora si estuviéramos en el año 90 para ustedes estarían fumando seguramente también porque yo fumaba delante de mis enfermos ¿se lo imagina? yo fumaba delante de mis enfermos vaya barbaridad por eso ha cambiado solamente en 30 años en 20 años y yo creo que eso ha hecho que los estanqueños los pobres lo pasen peor es cierto hasta la carrera ya se ha buscado la vida pero hemos mejorado en una gran cantidad de personas que no tienen cáncer de pulmón cáncer de lejiga cáncer de otras partes del cuerpo o que no tengan problemas vasculares de infartos de trombosis esas medidas han hecho que cambiemos simplemente desde el siglo XX al siglo XXI y algo que ha sido la base de la medicina histórica era de enfermedades infecciosas las enfermedades infecciosas han cambiado ya se han disminuido incluso algunas como la viruela hemos podido completamente erradicar han aparecido nuevos medicamentos y sobre todo nuevos antibióticos tenemos los programas de vacunación obligatoria para el tétano la dicteria la poliomielitis que han hecho que disminuían tanto las enfermedades y ahora hay un movimiento no sé si naturalista o no sé qué tipo de movimiento que sale en contra de las vacunas yo creo que no podemos permitir que los niños enfermen que veamos más niños ojos porque hay una poli porque tienen una poli no podemos permitir que haya niños que mueran por tisteria o niños que mueran ahora también por hepatitis yo creo que hay que ir en contra de este movimiento que no quiere vacunar a sus hijos a mí me parece una verdadera atrocidad las cifras de yo me vacuné y es como la rica me vacuné y me puse enfermo todos tienen su experiencia personal pero ¿cuántos niños fallecían de odio de meningitis fallecían de disceria de tosferina ¿cuántos niños se acordaban personas ya bastante de vida y mayores pues todo eso cuando la cura ha desaparecido y hemos mejorado las condiciones de vida comemos mejor más sal comemos que hace muchos años no se puede comer ahora es cierto también que hay mucha población que no puede comer a causa de la crisis económica y de otros condicionantes y tenemos más higiene tenemos agua potable en nuestras casas nos queremos lavar y luchar todos los días y eso hace que el agua y el sabor sea el potente antiséptico que haga de barrera para las enfermedades infecciosas y tenemos una seguridad alimentaria en lo que comemos se ha mejorado la granja la seguridad las normas de higiene en las granjas en las cocinas en la cadena de los alimentos que hacen que un alimento desde que se produce en el campo o en una granja hasta que llega a nuestra mesa tenga los niveles de seguridad alimentaria que hacen que no tengamos enfermedades y ahora lo veremos y sobre todo también mejoras como decía en el saneamiento ya no tiramos nuestros residuos nuestras excretas las tiramos a la calle como aquello que teníamos siempre en Valenciano se hacía una llarra teníamos la llarra en el corral y allá se tiraban y desde cuando pasaba alguien o alguien la tiraba normalmente en el mar aquel Benidorm en el mar el otro día me enseñaban los diferentes puntos de vertido que tenía Benidorm hasta que ya hemos conseguido tener una declaradora que en estos momentos es modérica para el resto de Europa la declaradora que tenemos en Benidorm pues esas mejoras han hecho que las enfermedades infecciosas que eran el azote real de la humanidad en nuestro país por lo menos en España vayan bajando otra cosa es África otra cosa es Sudamérica otra cosa es la India China donde allí los sistemas todavía no tienen la suerte estas personas de tener estos sistemas de higiene estos sistemas modernos para hacer frente a las enfermedades infecciosas pues por eso vemos como bajan esas enfermedades esto es la luz de los no lo ven bien las quebreras de Malta las quebreras de Malta que ustedes seguro que ahora se las han conocido era por la leche de las cabras que vivíamos sin pastoralizar o los pastores como tocaban las rubres de los animales pues la luz de los y la febre de Malta realmente han bajado hasta desaparecer o este es el caso de tétanos tétanos hemos pasado en verde es la comunidad valenciana y en rojo es en España fijaros que apenas tenemos ya casos de tétanos y esto es el ¿por qué? porque la vacunación antidetánica ha permitido que no haya más casos de dedos y esta es la relación de tifuridad con tifus estos de aquí no hemos pasado tifus igualmente con el saneamiento de las aguas al final y evitar los vertidos de las aguas sucias hemos hecho que al final no haya fiel de tifuridad o en el caso de la tuberculosis en el caso de la tuberculosis queda sigue siendo una de las peores andantes que tiene la humanidad en los países subdesarrollados pero en cambio en nuestro país hemos conseguido con medidas de saneamiento con medidas de tratamientos con medidas también de alimentación con medidas de mejora de calidad de vida que la tuberculosis haya bajado solamente hubo un pequeño repunte aquí que esto fue cuando en los años 80 apareció el SIDA y el SIDA trajo consigo que las personas que tenían realmente el SIDA tuvieran también tuberculosis pero como ven todas esas enfermedades han ido bajando hasta desaparecer pero todas pues vemos que no y aquí tenemos por ejemplo estas son las cifras de la infección la gonacocia las purgaciones algo tabú algo que no se puede hablar o la sífilis y hemos visto que cuando ya pensábamos que teníamos todo resuelto y en los años 90 apenas teníamos casos de sífilis o casos de gonacocia en los últimos años estamos viendo que está subiendo entonces fue una campaña muy potente para que todo el mundo especialmente los jóvenes utilizaran los preservativos y ahora ahí yo creo que hay dos fenómenos por un lado está una mayor apertura sexual y que los jóvenes sobre todo no tienen tanta precaución a la hora de utilizar los preservativos y por otro lado también con la llegada de personas de países donde sus medidas higiénicas donde su sanidad no es correcta y que quieras que no están en cierta medida transportando virus transportando bacterias desde sus países y este es un fenómeno que ahora está preocupando los países europeos están muy preocupados porque no solamente es España sino que está subiendo y para relacionar a la subreconcia a las poblaciones pues poca cosa pero una sífilis sí que crea problemas importantes e incluso la muerte y también hay otros problemas que están saliendo como es este de la obesidad claro como que comemos bien en la posguerra no había gordos había muy pocos gordos esa es la verdad ahora sí que tenemos muchos gordos muchos obesos y el problema no solamente está en las personas mayores sino que que se está tocando la felicidad de su trímpano sino que el número de niños obesos se está multiplicando por 10 y esto es un fenómeno que ya pasó en Estados Unidos como por desgracia para lo bueno y para lo malo vamos siempre 20-25 años detrás de lo que pasa en Estados Unidos pues ahora por los problemas de obesidad estamos viendo que nuestros niños que van a la escuela ya son niños redonditos niños gorditos con la cantidad de problemas que eso va a tener y también hay otro problema que quiero incidir que es el de los suicidios los suicidios es una muerte silenciosa donde nadie parece que quiera tomar parte del asunto pero fijaros que durante hasta el año 2014 estamos en 4.000 suicidios son 10 suicidios todos los días más de 10 suicidios por todos los días curiosamente no se ve bien pero lo contaré de cada 10 suicidios 7 son hombres 3 mujeres es algo que no tiene a veces estamos ahora que estamos en todo el debate de la violencia de género y que hay que defender a las mujeres que son siempre todavía más débiles frente a muchos casos que producen violencia que producen muerte que producen lesiones y maltratos pues en este caso los suicidios los hombres son los más afectados y estas muertes duplican los accidentes de tráfico y son 80 veces más que las mujeres que fallecen por violencia de género en cambio es algo que tenemos como muy cerrado muy apagado pero en los jóvenes entre los 15 y 30 años por detrás del cáncer es la causa más importante y el cáncer el cáncer estamos diagnosticando cada vez más tumores como ven ahí arriba vamos subiendo me quedan dos risos pero subo hacia arriba pero en cambio la mortalidad está se mantiene y realmente está bajando hay muchos más casos de cáncer pero hay menos personas que mueren por cáncer ¿por qué? pues porque tenemos primero los sistemas de diagnóstico de prevención que diagnostican antes y todas las mujeres que están aquí seguros tienen se les una mamografía para que se acaso y ya les llaman desde el hospital para que se hagan las mamografías o se hacen citologías o los hombres nos hacemos análisis de la próstata pues bueno eso ha hecho que tengamos mucho más cánceres pero como los ya nos hicimos antes y tenemos también mejores tratamientos la mortalidad por cáncer haya disponible y esto ¿qué ha comportado? esto ha comportado que haya porque esto es dinero las cosas no se hacen porque sí las cosas no cambian de un día para otro porque Espíritu Santo o no sé o alguien diga que van a cambiar no las cosas cambian porque hay inversión porque los gobiernos se dan cuenta de que es necesario poner dinero en la sanidad poner dinero en la salud para mejorar la calidad de vida de las personas y si en el año 1970 en España el gobierno invertía solamente 10 euros por persona ahora estamos en 1500 a excepción del bache que supuso la crisis donde los recordes famosos afectaron pues todo eso es el aumento brutal que ha habido en apenas en apenas 50 años y ese es el gran viaje de la medicina el gran viaje desde el siglo XX al siglo XXI con esas cifras con esos datos con estas cosas hemos cambiado y por eso nunca la medicina cambió tanto en tan poco tiempo pero así todo y ahora quiero hacer mis reflexiones estamos de a gusto estamos a gusto estamos contentos con todo estamos contentos con la parte de la medicina que afecta al día a día al médico general al médico del pueblo como soy yo esta es una fotografía del profesor del doctor don Gregorio Marañón Gregorio Marañón fue un gran médico de los años 50 que creo que hay clases del doctor Gregorio Marañón y hospitales del doctor Gregorio Marañón por toda España pues bueno aquí en esta foto que está él con sus discípulos y están consultando a una pobre mujer de los años 50 vestida de negro como se vestían las mujeres en los años 50 y detrás el marido que está con la cara de pasmo que no sabe qué le va a pasar pues bueno pues sus alumnos me preguntaban porque en esos años 50 ya había una gran explosión una gran explosión de apagatos apagatos raros de los rayos X y había cada vez más medicinas y las cosas y los alumnos le preguntaban al doctor Gregorio Marañón don Gregorio cuál es la innovación más importante que se ha hecho en la medicina en los últimos años y don Gregorio que era una persona pensativa una persona reflexiva después de un momento de pensar de un momento de reflexionar dijo queridos alumnos ese elemento ese invento ese adelanto es la silla claro ¿la silla? pues sí porque la silla es la que nos permite sentarnos al lado del enfermo escucharlo y escucharlo y esa frase que Gregorio Marañón para mí es la fundamental la silla es el instrumento más barato que hay en cualquier consulta de un médico el médico y el especialista también es el que más información nos da es el que se encuentra en cualquier lado porque si no hay una silla en un banco o en la cabecera de la cama y que desgraciadamente cada día es el que menos se usa en mi práctica diaria cuando viene un enfermo a mi casa me consulta y se seña conmigo y le pregunto qué le pasa desde cuándo y cómo y dónde me mueve y de qué manera qué ha hecho si yo cuando me levanto de esa silla de mi silla para explorarle no tengo el 80% del diagnóstico hecho me va a ser muy difícil muy difícil después poder diagnosticar y tendré que buscar grandes resonancias grandes pruebas más grandes especialistas pero yo como médico de cabecera si cuando me levanto de adelante no sé no me ha dicho qué es no sé qué es lo que le pasa al enfermo no sé cuál es el diagnóstico difícilmente difícilmente voy a poder después ayudarle con mi profesor y por eso para mí la silla las dos sillas a veces cuatro porque vienen la madre la suegra y vienen ahí todo el mundo y bueno es divertido también ¿no? entonces pues la silla es como decía el problema de Marañón el elemento fundamental sentarse y hablar y ahora también nos sentamos y se sientan a hablar con el enfermo pero esta foto es muy curiosa está el médico el enfermo y el familiar no se están mirando y encima de no mirarse hay algo en medio que es un aparato grande ahora somos pequeños que está entorpeciendo la mirada la relación entre el médico la familia y el médico el enfermo y el familiar esa es la realidad parece que nada que se mire es curiosa la foto es muy bonita a mí me ha gustado mucho de que la doctora está imbuida en su ordenador ¿no? el médico no sé quién será no sé quién tiene más cara de enfermo no sé si es no sé de los dos no sé quién a quién le vuelve la enfermedad yo creo que él porque la mujer tiene cara de ser dura de ser aquí he traído a mi marido al médico pero realmente es triste es triste que ese ordenador que no se ha dado tanto y que no se ha permitido mejorar tanto la medicina en estos últimos años y curar tantas enfermedades y salvar tantas vidas que suponga una barrera entre el médico y el enfermo es triste una médica personal en los años menos los mil o no sé cuánto para tener los ordenadores ¿no? pues claro tenemos que tener un ordenador todos ¿no? y yo me compré un ordenador obviamente y me compré un programa informático para poner las historias y poner todas las cosas ahí y lo reconozco me duró una semana porque yo no podía entender no podía estar el tiempo de la consulta poniéndole datos a un aparato que sí es muy